Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quería decir algo muy importante Y es que estoy haciendo un sorteo semanal en el que estoy dando dos cuentas de transferidas a cualquier plataforma Y dos momentos de pago para PS3, ¿vale? Y bueno, los requisitos son muy sencillos, solamente tenéis que estar suscrito a mi canal con las notificaciones activadas Dale like a todos mis vídeos y comentad que os ha parecido ese vídeo Y el resto de requisitos tendréis en la descripción que sería seguirme por Twitter y por Instagram Ya que por ahí va a ser por donde dé los resultados, ¿no? Así que bueno, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, pues sí, Rockstar vuelve a dar dinero a jugador de la online, ¿vale? Ya sois muchos los que por Twitter, ¿vale? Me mandáis fotos como esta, en el que me decís que Rockstar vuelve a dar dinero, ¿vale? Como por ejemplo en el caso de Hazef Coral, ¿vale? Que dice que felicidades, ha sido recompensado con 425.000 dólares Pero luego ha habido otro que me ha mandado otra captura, ¿vale? Que dice lo mismo, enhorabuena, ha recibido 425.000 dólares, ¿vale? Que sería Javi, ¿no? Y bueno, a mí exactamente ayer me pasó algo muy extraño Y es que Rockstar, mirad lo que puse, tío El puto Rockstar me troleó, tío Me salió esta alerta, ¿vale? Que le hice una foto y lo puse por Twitter Enhorabuena, ha recibido como premio ¿Qué he recibido? Todavía no lo sé, ¿vale? Pero me ha salido esa alerta, tío Y la verdad es que a todo el mundo le está dando dinero Y a algunos le ha aparecido esa alerta, ¿vale? También me habéis dicho muchos de vosotros por Twitter Que os ha aparecido también esa alerta Y no sabéis que he mandado o que es lo que está pasando, ¿vale? Y bueno, yo voy a decir más o menos lo que está pasando, ¿vale? Que es lo que está haciendo Rockstar Y por qué está cometiendo todos estos errores, ¿vale? Porque todos estos son errores Aunque bueno, para ser un error ya me podría haber dado algo, ¿no? Porque es que me hizo muchísima gracia cuando vi esta imagen de aquí, ¿no? Que estáis viendo Es que, madre mía, Rockstar, deja las drogas, por favor, ¿eh? Por favor Y bueno, he estado investigando un poco, ¿vale? Y hay un Twitter que se llama GTA Online News Que es como el hermano pequeño de Rockstar, ¿vale? Y siempre está enterado de todo Y bueno, puso un tweet que lo tendréis en la pantalla, ¿vale? Pero como está en inglés no lo entenderéis Así que os lo traduzco, ¿vale? Última hora, reembolso de impuestos del Departamento de Hacienda Del Estado de San Andrés Empiecen a depositarse en cuentas bancarias de laberinto Crédito y Fox, ¿sabéis que me dice, no? Pero bueno, yo tampoco he entendido muy bien ese tweet, ¿vale? Pero es que están haciendo el reembolso Es decir, que ese mensaje, ¿vale? Esos 425.000 dólares Solo se lo van a dar a la gente Pues que hayan comprado eso Y le hayan hecho, pues, ese reembolso, ¿no? Así que bueno, esa es la causa De por qué dan, pues, todo ese dinero, ¿no? Y bueno, me gustaría que dejarais en los comentarios, ¿vale? Si a vosotros en esta última semana, ¿vale? A partir del 4 de mayo Ha habido alguna vez que os han dado Más de 425.000 dólares, ¿vale? Me gustaría saber eso, ¿no? Y bueno, también deciros otra cosa, ¿vale? Como ya sabéis, todos los martes suele salir un DLC del Rockstar, ¿vale? O por lo menos antes solía salir, ¿vale? No un DLC, sino como un modo de juego nuevo O algo nuevo, ¿no? Y bueno, os voy a decir lo que ha salido este martes, ¿vale? Porque llegamos dos martes En los que no hay una nueva actualización de GTA V, ¿vale? Bueno, no hay una nueva actualización, entre comillas, ¿vale? Porque si nos vamos a los archivos del juego Sobre todo en Steam Pues nos sale que la última vez que se ha actualizado el juego Es decir, la última actualización que ha metido Ha sido hace muy poco, ¿vale? Y es sobre, no sé No sé si era el día 4 No sé, en este mes, ¿vale? Ha sido hace muy poco Eso quiere decir que Rockstar está haciendo algo, ¿vale? Está emitiendo cosas nuevas Pero no se sabe, ¿vale? No se sabe si se está, pues, no sé Esperando a un día para poner un super DLC O no sé, ¿vale? Pero lleva dos semanas sin poner un DLC de esto que hay que descargar No se sabe lo que está tramando, ¿vale? Pero algo está tramando Porque últimamente hay muchos problemas de eso de dinero Que lo devuelven y todo eso Y por cierto, también deciros otra cosa, ¿vale? Y es que Rockstar o Rockstar Que muchas veces me decís que no se pronuncia Rockstar, ¿no? Pero bueno, da igual, ¿no? Y bueno, deciros que Rockstar últimamente está baneando cuenta, ¿vale? Sí Por tener demasiado dinero Por tener billones y todo eso Está baneando Así que os recomiendo que todo el dinero que tengáis, ¿vale? Lo sacáis fuera del banco Porque si no, puede que os baneéis la cuenta Y pueden que os vuelvan a la estadística desde cero Es algo que también me habéis dicho muchos de vosotros Y, vale, os aviso por aquí Pues para que tengáis mucho cuidado de eso, ¿no? Y bueno, todo esto estoy hablando de nueva generación, ¿vale? Para la gente que pregunte y todo eso Y bueno, os lo he dicho Lo que han metido hoy ha sido Doble de dinero y doble de RP, ¿vale? Llevan dos semanas metiendo esa misma mierda Y bueno, la verdad Pues que ahora conseguir dinero y todo eso Por ahí mismo puede Pero, ¿qué es eso? Que no han metido ningún TBC nuevo Ni nada de eso Y bueno, me gustaría que dejarais en los comentarios, ¿vale? ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis? Que Rockstar esté reembolsando dinero, ¿eh? Con lo rata que es Rockstar Que es el más rata que es El rey de los niños ratas, tío Y que ahora esté dando dinero No sé, me parece muy extraño Y me gustaría que dierais vuestra opinión en los comentarios Y bueno, también me gustaría que dierais vuestra opinión Sobre todas estas actuaciones ocultas Que está vendiendo Rockstar Y no se sabe qué será, ¿vale? Supongo que será, pues, para parchear algún truco Que ya sabéis que últimamente Los trucos que salen de PS4, Xbox One Y todo eso Pues están como disponibles No sé cuánto pueden durar Una hora, dos horas Y después de ese tiempo Lo parchea Rockstar, ¿no? La verdad es que no sé Cómo se puede enterar de todo eso Digo yo que se meterán en YouTube Y en los youtubers estos que suben trucos Pues no sé Quizás hasta suscrito, ¿no? Y no sé por qué no se los cierra, ¿no? Porque, no sé A lo mejor puede ser una jugada, ¿vale? Para que cada vez que salga un truco Pues Rockstar lo parche No sé, no sé qué será, ¿vale? Y bueno, chicos Pues nada más que decir, ¿vale? Ya sabéis Dejadme vuestra opinión en los comentarios Que es muy importante, ¿vale? Y siempre estoy leñando todos los comentarios Y muchas veces respondo y todo eso, ¿vale? Y bueno Si os ha gustado este tipo de vídeos Y toda la información que he dicho Pues ya sabéis Reventar el botón de like Que la verdad es que estoy bastante contento Porque cada vez somos más en el canal Y cada vez poder apoyarme a los vídeos Y todo eso, ¿vale, chicos? Así que bueno Aquí les pido Un saludo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!